¡Vamos a la crema! Bueno, hubieron altos y bajos, como generalmente se dan, a veces, con las paras estas de los partidos del Mundial. La UCEA ha perjudicado en algunos partidos, es normal. Sin embargo, yo creo que el año que viene va a ser un año donde se van a consolidar muchos jugadores de la institución y se va a poder hacer un mejor papel. Teniendo en cuenta el factor de la juventud, la próxima temporada la UCEA no va a poder hacer fichajes nuevos. ¿Consideras que eso es un plus o le va a jugar en contra? Como te digo, va a ser un plus para el universitario de deportes por todo lo que te he dicho. No hay que olvidarnos de que todos los días hay que sacar a jugadores de las canteras, sino la institución nunca levanta cabeza. Y yo creo que la UCEA está en ese camino de levantar cabeza con los valores. con los nuevos jugadores que están sacando, porque son muy atrevidos, jugadores que tienen, sinceramente, mucha rebeldía dentro del campo de juego y que tienen talento.